Un saludo muy especial para Fan Magazine. Chimbalas de este lado. Yeah. Mira, mi tema reciente se llama Deja TV. Una canción súper tropical, súper jocosa, con unos colores muy llamativos, con un ritmo único para que la gente se lo disfrute en casa, en el trabajo, en todos los lados. Es un concepto muy diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado a escuchar. Le puse mucho amor y mucho cariño. Mi gira empieza el primero de mayo, cuando voy adelante por todo Estados Unidos. Estaré en muchos lugares, en la cual todo el que es fanático mío o el que sigue mi música puede comprar los tickets en ChimbalaTool.com. Estaré también en Europa, en Chile. Estaré en muchos lugares también que más adelante seguiré dándole instrucciones de dónde voy a estar cantando. Mira, la canción Deja TV tiene un tiempo ya que se grabó y no le había dado la terminación de arreglar la canción como iba, para lanzarla. Y me puse de acuerdo con mi manager, le dije, mira, yo entiendo que podemos salir con esta canción a la calle. Él me entendió, dijo, a mí me gusta también, podemos hacerle el trabajo que necesita, vamos a trabajar. Le dije, vamos, no hay problema, vamos para la calle. Y gracias a Dios ya estamos en la calle con la canción Deja TV. La canción yo se la dedicaría a todos los fans que están enamorados y a los que no también, o a los que están esperando una oportunidad de esas chicas. Mira, el video Deja TV lo hicimos a Juan Dolio. Es uno de los lugares muy bonitos que tiene República Dominicana porque tiene playas, tiene hoteles, o sea, súper rocosos. Hicimos el video allá junto a Stalin Javier, un productor de video de Santiago. He recibido muchas cosas buenas, mucha gente está viéndome la canción, el video, cosas que en verdad no me puedo quejar de verdad. Mira, me sentí súper contento de que la revista me tomara en cuenta porque en verdad cuando ya tú estás haciendo los pasos que van y que va en lo correcto, eso te premia de que coño lo estás haciendo bien. Y yo me siento súper agradecido de que la revista haya puesto mi canción allá. o de que se pueda hacer música limpia con contenido único. Eso es lo que tiene que hacerse siempre la música. Mami, si yo te viera, no me batería la noche entera y por ahí se va. El sueño más extraño mío, yo metiéndome en la playa en lo hondo, sin poder que me salven. Con mi papá. Eh, la oscuridad. De que Dios va a venir en cualquier momento. Estar junto con toda mi familia. El de mi papá de nuevo. Mi papá, que mi papá murió y no me vio llegar a donde estoy. Eso me gustaría. No, no, no. No, no, no.